La Corte de Cuentas de El Salvador informó esta mañana que ha solicitado al gobierno información para transparentar el pago de 300 dólares brindado a los salvadoreños. Es importante, por eso es importante que nos entreguen la información que les hemos solicitado, su plan, sus lineamientos, de cuáles fueron los criterios de selección, porque ese es el marco de medición que la Corte de Cuentas va a retomar y si dentro de esta verificación que se realicen los criterios, al encontrar que una persona ha cobrado dos veces, digamos, en el Corte de Cuentas va a hacer la observación correspondiente administrativa por el incumplimiento al criterio establecido y también le va a pedir a la administración que debe de reintegrar ese dinero, ese pagado en exceso. La presidenta de la Corte de Cuentas aseguró que ya se tiene un equipo auditor y se espera que este martes 14 de abril se reciban los primeros informes gubernamentales. También para el 15 de miércoles se tiene ya la audiencia con la Secretaría de Innovación que también involucra, es un proyecto que se está ejecutando entre Minet y la Secretaría de Innovación, también nos van a dar la audiencia. Cientos de salvadoreños siguen abocándose a los centros bancarios para retirar el subsidio que el gobierno otorga a aquellas personas que han quedado sin recibir ingresos económicos durante esta cuarentena. Sin embargo, aún existen otros salvadoreños que están a la espera de salir beneficiados.